Alberto, ¿dónde estás? Eh... A ver, ¿qué? A ver, ¿qué? La cocinita, una vez más, amigos. Todo... Alberto, todo aquí lleva como que... Diminutivo, ¿no? Cocinita, casita, bañito, ¿verdad? Pero camasota. ¿En qué saliste? ¿Te puedo preguntar? Bueno, estuve en... 2521, Sumo el Tazo, Sumo el Jano. ¡Sumo el Tazo, Sumo el Jano! ¿Es de Netflix? Sí. Suscribir, dejar comentario y... Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? El coreano de Corea. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de Corea. No soy el coreano de Corea, aquí igualmente. Muriendo de calor, como siempre aquí en Seul, Corea. De hecho, voy a hacer un chingo de calor. Ya no llueve, por favor, también. Estoy muriendo. Y la verdad, amigos, hoy tengo una visita muy importante. Muy interesante. Porque es una persona de otro país. De otro país, entonces, vamos a conocerlo. Es un extranjero que está viviendo actualmente aquí en Seul, Corea. No sé cuánto tiempo lleva viviendo aquí, pero la verdad, desconozco cómo es él. Pero ahorita lo vamos a conocer juntos. De hecho, tenemos una historia muy interesante. La verdad, he visto algunos de sus videos y están muy padres. Entonces, pues, quédense hasta el final del video para conocerlo. Y aparte, se ve muy guapo. Entonces, mis suscriptoras a lo mejor les va a gustar, ¿sale? Hay que empezar. Bueno, entonces, amigos, amigas, ya estamos enfrente de la casa. No sé si decir casa. Una casita. Una casita. Una casita de aquí, Alberto. Vamos a conocer una vez más como un español. Llegando desde España a Corea. Este, vive aquí en Seul, Corea. La verdad, está difícil. Mucha lana. Sí. Mucho dinero. Mucho dinero. Pero bueno, he encontrado este pisito. Este pisito. Es pequeño. Ajá. Pero estás a gusto. Sí. Por ahora, sí. Por ahora. Y después te vas a ganar. ¿Por qué? Depende de cómo. De este video, ¿no? Ya. Esta luz, ¿cómo ahorrar la luz? Porque aquí no paga luz o qué pedo. Vamos a pasar, amigos. Ya quiero saber, ya quiero ver cómo es esta casita, entre comillas. ¿Sale? A ver, Alberto, antes de entrar a tu casita, veo así como que agua. ¿Por qué lo dejas aquí? Sí. Para ahorrar un poco de espacio. No solo yo, sino todo el mundo aquí. Amigos, chequen nada más. Todos dejan sus aguas aquí afuera. Como yo vi que ellos lo hacían también, digo, voy a hacer lo mismo porque da mucha pereza ir a coger botellas de agua todo el rato. Y también para ahorrar espacio, ¿no? ¿Para ahorrar espacio? ¿En dónde vives? No hay espacio para... Ahora verán procesadamente porque el agüita hay que ponerla afuera. Pero Alberto, no llores, ¿ok? No llores. Sin llorar. Wow, que rico. Aquí sí hay aire. A ver, amigos, chequen nada más. Una cosa muy interesante es que el espacio para dejar zapatos es todo esto. Eso lo es. Caben como cuatro zapatos, ¿verdad? Aquí una fiesta no se puede hacer, la verdad. No caben los zapatos. Amigos, chequen nada más. De hecho, es casi mi primera vez. Sí, es como... Creo que mi primera vez ver un extranjero viviendo una casita así aquí en Seúl, Corea. Pues no tiene nada de malo, que sea pequeña. Pero, pues, así todos empiezan así, ¿sí o no? Sí, mucha gente que conozco, españoles que han venido aquí. Los primeros pisos que han tenido han sido cositas así de 20 metros cuadrados. ¿20 metros cuadrados? Que es lo que mide. Bueno, amigos, entonces estoy muy sorprendido porque este es el espacio, ¿verdad? Este es el día completo. No hay un techo ahí por ahí. Aquí dentro de Narnia. ¿Cómo? Por aquí puedes entrar Narnia. ¿Ahí llegas a España o qué pedo? Exacto. Ahorita les vamos a mostrar más con detalles, pero este es el espacio ya completo. Pues hay una cama aquí, ahorita verán. El colchón directo en el suelo. El colchón directo en el suelo. Sí, directo en el suelo. ¿Pero duermes bien o no? El colchón es cómodo. Ah, el colchón es cómodo. Aunque está en el suelo, está cómodo. Sí, sí. Además, aquí en Corea la gente también, mucha gente duerme en el suelo, ¿no? Ah, sí, es una cultura. Oye, ¿está cómodo con tu novia también? ¿Está bien? ¿O prefieres otra cama? ¿Dónde está? No hace falta. Ah, no hace falta. Ah, no hace falta. No hace falta y pues no importa que cuando estés ahí compartiendo. ¿Dónde se puede hacer? Ah, ¿dónde se puede? Porque de repente entrando ya te sientes un poco apurado, ¿no? Ah, perdón. Aún no me conoce muy bien, entonces ya te vas a acostumbrar. Sí, ya, ya. ¿Por qué te pone rojo? Yo rojo. ¿En España no hablan de esto o qué? Ah, ok, ok. La cocinita, una vez más, amigos. Todo aquí lleva como que... Diminutivo, ¿no? Cocinita, casita, bañito, ¿verdad? Pero camasota. A ver, Alberto, ¿esa es la cocina, entonces? La verdad es que no apetece cocinar mucho en esta cocina. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un fuego nada más. Ah, hay un fuego así. Te refieres uno. Oye, y Alberto, ¿sí cocinas o no? Bueno, de vez en cuando. De vez en cuando. Pro Uber Eats. Voy mucho a pillar comida directamente al lugar. Ajá. Hay lugares muy baratos aquí en Corea. Ah, ok. Y realmente muchas veces comprar aquí en Corea en el supermercado no sale rentable, yo creo. Muy caro comparado con lo que puedes comprar directamente en el restaurante. Ok, ok. Ah, ok. Así que a veces por aquí, mira, a ver, tenemos muchos rameos, ¿no? Muchos rameos. Los tengo aquí arriba para que sea más difícil de comer. Ah, ¿por qué? Porque no es saludable. Claro. Ah, o sea, lo pusiste hasta arriba. Claro. Ah, ok. A ver, Alberto, diste mucha, demasiada explicación, pero en lo que dijiste, si lo concluimos, no cocinas ni madres, ¿no? A ver, ¿me decía o no? A ver, se podría decir que... O sea, aquí no hay una explicación larga. Aquí es puro conclusión, puro resultado. ¿Sí cocinas o no? Dos veces a la zona, a lo mejor. Ah, ok, ok. Puro maruchan y todo eso, ¿no? Algo fácil, ok. Pero la verdad, sí es muy... De hecho, aquí en Corea lo bueno es que hay muchos lugares baratos, como dice Alberto, y muy rápido. Además, estamos en una zona que es de estudiantes. Ándale, es por la universidad. Sí, muy cercano. Entonces, al final no cocina. Igual que yo, chócalas. A huevo, a huevo. Los guapos no cocinan. Exacto. Ah, no es cierto. Perdón, perdón, ok. Alberto, ¿dónde estás? Eh... A ver, ¿qué haces ahí? A ver, ¿aquí qué es? Esto es un baño. Un baño que tienes todo incluido, ¿no? La ducha. Ah, baño todo incluido. ¿La ducha? La ducha que está un poco rota, la verdad. A ver, ¿está rota? Para lavarse las manos, para hacer caquitas. Mira, Alberto, me gusta el color de tus chanclas. Venía con la casa, venía con la casa. A ver, ¿es tu estilo o estaba aquí? Venía con la casa. Ah, ¿seguro? Sí. Ah, ok, ok, está bien, ok. Yo te respeto, tú. Me gusta. Y literal, amigos, baño está pegadito de la cocina. Sí, no. Luego, luego. Y aquí, literalmente, tú te bañas y mojas todo el baño. O sea, es como... Sí, es cierto. No hay un espacio como dividido. O sea, entonces, ¿qué chingado? ¿Por qué pones tus toallas? Ah, pero hay que apuntar, ¿sabes? Ah, tienes que apuntar, si no vales madre. Si no, todo el baño ahí, tsunami. Lo bueno es que sí se puede bañar. Claro, lavarse un poco, ¿no? No, así se bañó, así se bañó. Y Alberto, esta ya es la famosa cama. España coreana, ¿no? Lo que más hace falta es otra almohada. Pero no necesitas, ¿no? O sea, con una te haces con tu novia, ¿no? A ver, igualmente, nosotros, ella no puede dormir aquí. ¿Por qué? Porque en Corea, si no estás casado, es muy complicado. Yo nunca he dormido aquí. Aquí no. Bueno. A ver, Alberto. ¿Motel sí? No, tampoco. Yo en su casa sí puedo dormir. Pero aquí no. No sé por qué. Ah, es una cultura. Es muy interesante. No sé, porque yo creo que es como que está mal visto que las parejas vivan en un lugar solo aquí en Corea. Si no estás casado. Sí, algunas familias son muy estrictos. Sí. Reservados, ¿no? La familia de ella no es muy reservada, realmente. Por lo menos, pues, tengo muy buena relación con ella. Tengo muy buena relación. Voy muchos fines de semana. Me quedo dos o tres días en su casa. ¿Con sus papás? Sí, sí. ¿Sí? Sí. A ver, entonces, ¿con sus papás también las conociste? Entonces, ¿por qué no duerme aquí? Es cosa cultural. A lo mejor otro lugar sí. No, es broma. Es cultura, es cultura. Entonces, aquí, pues, seguimos. Cocina, baño. Aquí está la cama donde duerme Alberto solo. Bien triste, tristemente solo, ¿verdad? ¿Cómo va? A ver. Así duerme. Voy a llorar un rato. Y al lado de la cama, amigos, una vez más, aquí hay todo. Al lado de la cama, aquí está su escritorio, ¿verdad? Alberto, donde trabaja. Porque también subes videos, ¿no? Sí, subo videos a YouTube. A YouTube. Tengo dos canales. Uno que subo videos más vlogs. Ajá. Y otro que subo, pues, contenido sobre mis directos. Ah, perfecto. Como yo soy un productor chingón, amigos, ahorita vamos a mostrar cómo normalmente este español que vive en Seúl, Corea, hace sus directos, cómo conversa, cómo interactúa con sus fans, ¿sale? Piensa que eso es como algo serio, que no es una mamada esto. Vale, vale. Eso va para mundial. Y antes de empezar este en vivo, amigos, este es el refri, ¿ok? Claro, aquí tengo la... Ah, mira, cerveza y todo. Este es el refri, mini refri. Alberto, ¿te gusta chupar o no? Chupar. Chupar cerveza. Es como tomar. Tomar. Ajá, sí, sí. Chupar en España es otra cosa. Ah, chupar en... Ah, chupar en España es otra cosa. Otra cosa. Ah, pues, es lo que me referí. Entonces, vamos a empezar esto en vivo. ¿Cómo empiezas? A ver, pues, aquí estoy hablando con la gente. ¿Qué pasa, gente? Vamos a charlar un poco de las parejas. Vamos a hablar un poco de las cosas tensas. Vamos a hablar un poco de las cosas tensas. ¿Y pides dinero a tus fans o no? Sí. Tienes que pagar. A ver, ¿cómo pides dinero aquí, viendo la cámara? Dame dinero. 100 euros mínimo para enterar este directo. Hombre, entonces pides 100 euros para entrar. Sí, es cierto. Con la corona zona nadie entra. ¡No, es broma! Usualmente no hago directos aquí en casa. Hago directos en la calle. ¿Haces directos en la calle? Sí. Para que conozcan a la gente. Para que conozcan. Ah, por eso cobras 100 euros. Claro, es que son... Ah, pero por transporte, la comida y todo. Ay, aparte, estás guapo, ¿eh? Sí te mandan dinero, ¿no? Por ser guapo. Por Sugar Mami. ¿Cómo Sugar Mama? Te estás sacando todo. No importa, tu novia no está aquí. ¿Habla español tu novia o no? No. Ah, qué bueno. Ah, es broma, es broma, es broma. Y si estás guapo, la verdad, no te preocupes, no me gustan los hombres. Ok, pero si estás guapo, ok. Gracias. Tú también. ¿Apagamos la cámara o qué? ¡No, amigo! Ah, es broma, ok. Mira, amigos, aunque el escritorio también está chiquito, hay todo, ¿eh? Tiene más cosas que yo, más este, tiene tripod, micrófono, audífono, laptop en coreano. ¿Sí entiendes, verdad, Alberto? Preparados. Y aquí están sus otros aparatos para la grabación. Y qué buena vista aquí. Alberto, ya hicimos un house tour de tu así linda casa. Ahora, este, quiero saber, ¿cómo llegaste a Corea? No tenía ni idea sobre Corea, estaba en Barcelona estudiando, cine. ¿Cine? Sí, tienes cara de como que el profesor de Casa de Papel, un poco. ¿No has visto Casa de Papel? No, hey, velo, hasta yo lo vi. Pues, lo típico que te descargas Tinder, ¿no? ¿Cómo? Ah, Tinder. Claro, claro. Ah, o sea, Tinder y descargaste Tinder y después, ¿qué pasó? Y nada, dio match con una chica coreana, digo, ojo, a ver, yo nunca había quedado con nadie de Asia. Y nada, quedé por primera vez con ella. O sea, ella era muy, muy tímida, ¿no? Ajá, ah, tu novia, actualmente tu novia. Bueno, ahora no, ahora obviamente no, pero al principio digo, la primera vez fue muy tímida. Ah, ok, ok. Fue una cita como muy, así muy, todo muy calladito, pero era, había buen rollo. Ah, pero a través de Tinder. A través de Tinder, quedamos. ¿Ella estaba en Corea? Ella estaba en Barcelona, de vacaciones 7 días. Ah, ok, ahí se descarga un Tinder. Claro, aprovechando un poco. Y nada, luego yo fui a Suecia. Ella estaba estudiando en Suecia. Yo fui a Suecia a visitarla y ahí es cuando surgió el amor en Suecia. Suecia supieron como que, ay, yo tengo algo Alberto por ti, yo igual amor, así. Hubo feeling, hubo feeling. Bueno, luego ella me fue a visitar a Barcelona, a Tenerife, también, que es una de mis, o sea, la isla de Canarias. Ay, eres de Isla de Canarias. Sí. Con razón tu acento es un poco diferente, ¿verdad? Sí, de hecho en Barcelona me confundían con argentinos, colombianos. Sí, así, porque normalmente los que yo he conocido, de que vos, ¿sabes? Es como que, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Sí, como... ¿Cómo se llama? ¿Cómo estás? Ah, sí. Ándale, Ándale. ¿Cómo estás? ¿Guay? ¿Coño? Bueno, eso sí lo digo, sí lo digo. Ah, eso sí lo digo. También es que son unas islas muy lejos de la península, está al lado de África. O sea... ¿Está al lado de África? Sí, sí, muchas veces bromeamos como que somos de África, ¿sabes? Ah, pues sí te ves. De torso para abajo. Sí te ves. Ah, ok. Ah, esto es bueno. Ah, torso para abajo. Ah, entonces tú también soy africano, ¿o qué? Ah, ok, ok. Ah, pues, este, no me digas que te muestre, ¿o qué? Porque te vas a espantar. No, ok. Y de ahí, o sea, pues, en Suecia y todo así y... Sí, allá estuvimos conociéndonos ahí. ¿Cómo llegaste a Corea? Sí, a España, después de un año más o menos fui a Corea y yo, conocí a los padres durante dos semanas. Ah, ¿sus padres así? Rápido después de un año. A un año y me quedé en su casa con sus padres y todo. Así que los padres son bastante, no son tan conservadores. Ah, ok, ay, bienvenido. Tú eres el novio de mi hija, así de que... Todo súper bien, me trataron muy bien. Tú vives en África, así de... Muy amables. Sí, muy amables. La verdad es que después de eso... ¿Te gustó? Sí, sí, me gustó Corea, me empezó a gustar mucho la cultura. Y después ella vino tres meses a Canarias, se quedó en mi casa también. Y después... A larga distancia. Sí, y luego llegaron momentos duros porque llegó el COVID. Estuvimos un año y medio sin vernos. ¿Un año y medio sin vernos? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿cómo le hiciste? No, no, o sea, ¿cómo le hiciste con el amor, no? ¿De qué? De emoción. No estoy hablando de otras cosas físicamente, ¿sabes? Se vuelve. Es complicado, pero bueno, nosotros... Lo más importante es hablar las cosas, ¿no? Ah, claro. Mientras haya buena comunicación. Claro. Y haya... Con el amor. Y haya ganas. Pues, todo se puede. Mucho respeto yo a la gente que hace larga distancia. Pues yo no aguanto. Tú no aguantas. No, o sea, yo sí, pero mi torso no. No, 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 no es broma. ¿Y entonces sí te gusta estar aquí? Sí, me gusta, sí. Por ahora yo creo que es una... Es un buen momento para mí que soy... Que estoy joven. Me gusta vivir en una ciudad grande como seguro. Oh, ok. Una aventura también. ¿Cuántos años tienes a ver tú? Yo 24. Ah, estás muy joven. Bueno. Májame. Todavía puedo entrar en la discoteca. Como a Luisito. Ah, que no le deja. Más o menos. Eso sí, sí. Más o menos. Más o menos. Luego vamos al antro que... Claro, o a fiestillas. Pero sin contar a tu nubia, ¿no? No, no es cierto. Ya, 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 ya. Pues ahorita vimos en dónde vives. ¿Cuánto cuesta? Es muy importante. Quiero saber cómo cuánto vale la renta aquí. Un poco menos de 400 dólares al mes. 400 dólares, un poco menos. 8 mil pesos mexicanos y 4 mil pesos. 380 dólares, más o menos. Sí, más o menos. Depende de la electricidad. Que sale muy barata la electricidad. Ay, pero yo le pedí. Oye, préndeme el aire acondicionado. No me vas a cobrar, ¿verdad? Bueno. Es que la verdad, con 8 mil pesos, por ejemplo, en México, podemos conseguir algo más grande, más amplio. ¿En qué te dedicas aquí en Corea para soportar todos estos gastos? Aparte de YouTube y todo eso. ¿Trabajas en algo? Bueno, aparte de eso, que gano algo de dinero, pero no es mucho, la verdad. Hago algún rodaje, rodaje como extra en... ¿Eres actor? ¿Y no viste Casa de Papel? Es una mamada, ¿eh? ¿Sabes qué es una mamada? ¿Sabes qué significa mamada? Sí, sí. Ah, ok, ok. ¿Y hueva, sabes? Hueva. Me da hueva. Me da hueva. ¿Sabes qué significa? Ahora sé lo que es. Ah, porque yo te he enseñado. Sí, sí. Ahorita actualmente me da hueva. No quiero grabar. No, no es cierto. Estás usando bien tu cara, ¿eh? Estás aprovechando. Dele gracias a tus padres. Gracias. ¿En qué saliste? ¿Te puedo preguntar? Bueno, estuve en 2521. Sumo el tazo, sumo el gano. ¿Sumo el tazo, sumo el gano? ¿Es de Netflix? Sí, en varios de Netflix. Es muy famoso eso. ¿En dónde saliste? Salí en los últimos capítulos. Salgo ahí como de cámara en unos Juegos Olímpicos. Ah, ¿en serio? Sí, salgo de fondo, o sea, y en una cafetería también. ¿Cómo extra? Como si estuviese en Nueva York. Ay, qué padre. Pero aún así, así empiezan todos los actores. Pero está guay porque había actores que yo conocía de antes, como Kim Terry, y me hizo mucha ilusión verlos en persona. Porque son famosos ellos, ¿sí, no? Sí, son muy famosos. Actores muy famosos que los ves en persona, como si estuvieses trabajando con ellos. Y hay actrices también. Sí, ellas son actrices. ¿Bonitas? ¿Y tú la conoces? No, sí la conozco. Pero hay otras también que están guapas y bonitas. O sea, extranjeras y tal, hay mucha gente. O sea, yo me llevo. Luego, si te gustan extranjeras, hay muchas chicas guapas. Hoy tengo ahora. Hoy, hoy te vas. Porque debería irme en breve, en verdad. Ya, 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 ya hay que iros. No, eso me vale. No es mi pedo. Ok, entonces, estás haciendo como que actuar y todo eso, ¿no? Sí, tomando un poco. Para soportar todo eso. Pero tampoco gano como para vivir aquí. O sea, yo tengo dinero ahorrado de antes, porque he trabajado como editor para algunas empresas y tal. ¿Ellos no te pagan bien? Como entre 150 y 200 mil wones. ¿Es como 100 dólares? ¿150 dólares? ¿100 o 150 dólares? ¿Por cuántas horas? Depende. Pueden ser 6, pueden ser 12. ¿12 horas? Depende. ¿De mandarlo? Tiran de sueldo mínimo bastante. Pero igualmente pagan más a los extranjeros, creo, que a los coreanos. ¿Ah, sí? Que los extras, los extras. ¿Deles algo? Páganme, ¿no? ¿No ves esta carita? Que bueno verte así, que estás disfrutando tu vida aquí, tu estancia en Corea. Y espero que también desde ahora en adelante, Alberto, que todo te vaya bien. Espero que buenas memorias te lleves. A lo mejor puedes regresar y regresar otra vez. Pero mientras que te quedes aquí, que estés feliz, pues, conociendo muchas partes de Corea. Bueno, entonces, amigos, amigos, muchas gracias por ver este video también. Fue una entrevista muy interesante. De hecho, gracias por mostrar dónde estás viviendo, un poco de tu historia. Luego me hablas para ver extranjeras ahí. ¿Seguro, verdad? Claro, estamos en contacto. Ok, entonces, también, de hecho, aquí abajo les dejo las redes sociales de Alberto para que vayan a suscribir. Porque sí tiene muy buenos contenidos de video sobre Corea y sobre su vida en general, ¿sale? Entonces, amigos, aquí ya nos retiramos porque ya me va a chingar. Y me va a decir, tú, págame, ¿por qué? No se olviden de suscribir. Dale a like ahí, bien duro. Eso, duro contra el muro. Deja en un comentario. Nos vemos en el próximo video con los mejores contenidos. ¡Una, dos, tres! ¡Adiós, tío! ¡Viva España! Me tengo que ir, gente, porque voy ahora a Itaewon a un rodaje. No sé qué serie es, la verdad, no me han dicho. Alberto, ¿por qué estás muy apurado? ¿Para dónde vas ahora? Voy ahora al rodaje este en Itaewon. No tengo ni idea qué serie será, la verdad. No me han dicho nada. Cada vez que hay trabajo, te hablan. Luego, ¿tú decides si aceptarlo o no? Sí, exacto. Si tienes tiempo y tal, tú dices que sí. Ajá. Y para adelante. Ajá. ¿Y estás feliz por el trabajo que te dieron el día de hoy? Hombre, es dinero, es dinerito. Claro. Pero... Sí, ayuda, ¿no? Son 12 horas, de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Muchas horas y tampoco tanto dinero, realmente. ¿Así vives diariamente, casi, casi? No, tampoco tanto. O sea, no es algo tan normal lo de ir a estos rodajes. Yo tampoco lo busco mucho, porque prefiero enfocarme en las redes sociales. En tu canal y todo. Y a lo que me llaman, pues voy. A lo que me llaman voy. Ah, ok. Es interesante, la verdad. Y hay mucha gente latina, o sea, hay mucha gente latina, conocida, gente de Colombia, sobre todo, de México, allá en los rodajes. Y está muy guay, porque conoce mucha gente. La verdad es que es lo más bonito de eso. Y ver a los actores famosos, obviamente. A mí me gusta mucho todo el tema de rodajes y tal, como estudiar cine. Pues me gusta cómo se hacen las series. Y es divertido eso. Pero a veces es aburrido también, muy aburrido. Sí, a veces puedes estar caminando, otras veces estás sentado haciendo el tonto. Otras veces puedes estar haciendo cosas más divertidas. Así es, sí, depende del papel que tengas, claro. Bueno, Alberto, mucha suerte, ¿eh? Bueno, hasta luego. Gusto verte, luego nos vemos. Encantado, nos vemos. Adiós. Chao, chao.